La exigencia ciudadana crece en todas partes y en Guanajuato no es ajeno para que los partidos políticos donen los recursos públicos que se gastarán en las campañas del 2018 en un porcentaje notable, importante, se les pide que donen esto al apoyo a los miles de damnificados por los desastres naturales en varios estados del país, en media docena de estados y en la capital del país. Bueno, pero en medio de esto, como le decía, surge la voz de una mujer que a lo mejor ni siquiera es política aún, pero que quiere serlo, aspira a contender por la alcaldía de Paseo del Grande y que llama chavacanamente, despistadamente a uno de sus amigos, de sus amistades en redes sociales a que no firme la petición que se planteó en change.org para que el dinero del financiamiento público a los partidos se dirija a la reconstrucción y que en muy pocas horas alcanzó en dos distintas peticiones planteadas por dos personas diferentes casi cinco millones de firmas. Bueno, pues, esta pretendiente a ser alcaldesa de Paseo del Alto planteó en su post en Facebook Chato, no firmes, no firmes la petición, sino yo con qué ojos haría campaña, con qué ojos divino tuerto, dijo aplicando este dicho, esta frase hecha. Juana Luna se llama a este personaje, es esposa del regidor panista en la Paseo del Grande, Miguel Girón, quien se ha encargado de promoverla como candidata del Partido Acción Nacional precisamente a la alcaldía del municipio, precandidata en estos momentos o aspirante. El comentario en Facebook era para pedirle a su conocido que no firmara o que dejara de firmar, que borrara su firma, si esto era posible, en la petición para que los partidos donen su financiamiento a la reconstrucción. Carmen Pizano se dio cuenta con mucha oportunidad de esto, nos compartió la nota, de inmediato le dijimos, oye, pues esto es muy emblemático lo que está pasando y creo que debemos darle un espacio importante. La nota está muy leída hoy en el portal de Zona Franca, desde anoche tiene un pico de lecturas. Y bueno, pues la gente está metida en esto y la clase política no lo entiende, que su desprestigio ya empezaba desde hace mucho tiempo, pero se agudiza con acontecimientos como el que estamos viendo en este momento. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues mira, comentarte este tema de las aportaciones que pudieran hacer los partidos políticos a los damnificados por los sismos que se han presentado en nuestro país, me gustaría dividirlo en tres tiempos, ¿no? Por favor. El día de ayer se reunió la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado porque, bueno, ya el lunes inicia el tercer año de ejercicio legislativo, el último que le quedan a la actual legislatura. Entonces, se reunió la Junta de Gobierno y ahí aprovechamos para preguntarles a los diputados su postura sobre esta exigencia ciudadana de partidos de nuestro dinero, que ha sido, bueno, muy socorrido en redes sociales, ¿no? Muy respaldado. No, sí es. La que se animó a hablar primero fue la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique Guevara, quien exponía que no se podría hacer este tipo de donativos o de redireccionar los recursos que tienen los partidos políticos para campañas para otro fin que no sea en materia electoral. Porque hace algunos años se hizo una reforma a la ley donde se plantea qué tipo de productos o de servicios se puede contratar. Es un argumento legaloide, legalista, o sea, sin ir al fondo de las cosas, ¿no? Exactamente, Arnaldo. Y bueno, y que ahí plantea muy claramente qué pueden gastar los partidos políticos y que no el dar el dinero para los damnificados... Que casi, casi te dice, los terremotos no vienen previstos en el presupuesto. O sea, una respuesta formalista que no se hace cargo de lo extraordinario de la situación. Exactamente, Arnaldo. Y pues bueno, esta es como la salida que tenían los partidos políticos. Me llama la atención que Héctor Jaime se haya quedado callado. Creo que alguna prudencia acopó en él. Por ser representante de la mayoría en esa junta y tener voto ponderado, le tocaba entrarle al toro primero, pero le entró Beatriz Manrique. Sí, incluso cuando le preguntamos de manera general, Héctor Jaime le pasó el carrito con el micrófono a la diputada Beatriz Manrique, quien nos hacía toda esa exposición sobre temas legales, de por qué no se podía donar a los partidos. Yo ya había leído algo en redes sociales sobre la posibilidad de que el INE emitiera un acuerdo para que se pudieran redireccionar estos recursos. Pero la diputada, al cuestionarle a la diputada Beatriz Manrique, dijo que ella, desde su punto de vista, no había otra opción que no fuera una reforma que se pudiera hacer solamente con la voluntad política a nivel federal. Entonces, cuando quisimos preguntarles al resto de los diputados qué opinaba, bueno, el que tomó el micrófono fue Héctor Jaime solamente para decir que suscribía todo lo que decía la diputada Beatriz Manrique. Hoy también leían con unas políticas, y muy cierto, ¿no? Siempre, yo creo que si el PAN ha encontrado oposiciones en ese Congreso por parte de Beatriz Manrique, y no había como coincidencias entre las opiniones del diputado Héctor Jaime y la diputada Beatriz Manrique, pero en esta ocasión... Sí, creo que es una primerísima coincidencia en esta legislatura, ¿no? Así es, y prefirió decir, yo suscribo todo lo que dice la diputada, ¿no? Y ya no quererse meter en más líos. Incluso cuestionábamos a los diputados si ellos van a aportar parte de su sueldo, porque hay que recordar que Guanajuato tiene a los diputados mejor pagados del país 177 mil pesos brutos mensuales. Entonces, cuando los cuestionábamos, primero Héctor Jaime Ramírez Barba, el coordinador del PAN, dijo, todos los diputados, al menos de mi fracción, hemos estado atentos y hemos estado donando. Cuando le preguntamos qué había donado él, dijo, no voy a contestar esa pregunta, no lo voy a dar a conocer. Y luego, bueno, ya, las reacciones de otros legisladores también fue él. Pues nos critican porque nos tomamos la foto y decimos que estamos donando, por eso no vamos a ser público que hemos donado. Pero nosotros como medios tampoco buscábamos que se tomara la foto y que dijeran... Llevan las cosas al extremo o actúan de mala fe, Carmen, porque dicen, no queremos ser demagogos. Bueno, y no fueron demagogos cuando modificaron la ley para cambiar el tipo en la legítima defensa. Es una absoluta demagogia. Tienen anuncios en el radio, tienen una serie de spots con pautas repetidas en todas las estaciones presumiendo esa ley, que es un asunto populista y demagógico. Exactamente. O sea, son demagogos cuando se les antoja y cuando no, no, cuando no les conviene. Y cuando no, no, incluso usaban frases así como lo que da tu mano izquierda que no se entere la mano derecha. Pero todos aseguraron... Se volvieron evangélicos de repente. También. Esa es una frase del evangelio, bueno. De la Biblia, así es. Entonces, bueno, esas fueron las posturas que tomaron los partidos políticos y, bueno, todos respaldando esta postura de que se necesitaba primero una reforma federal. Eso, por un lado, y luego comentarte que más tarde nos dimos cuenta de esta lamentable publicación que, si en tono de broma o que si no en tono de broma, hizo Juana Luna. Ella es esposa del actual regidor del PAN en la Pasea del Grande, Miguel Girón. Y, bueno, en Facebook, uno de sus amigos de esta red social publica que ella había firmado la petición de Change.org para que los partidos políticos donen el dinero que tienen destinado para las campañas de 2018 a la reconstrucción del país, ¿no? Bueno, de todos estos estados que han resultado damnificados y son miles de familias las que se quedaron sin vivienda. Y la respuesta de ella fue Bebé, y luego yo con qué ojos divino tuerto voy a hacer mi campaña. Please, tú no me firmes el papelito, ¿no? Esa fue la expresión que utilizó la esposa del regidor, Miguel Girón. Pero además comentarte que, bueno, consultamos varias fuentes de... Y de Pasea del Grande, y bueno, nos comentaban que el propio regidor, Miguel Girón, está promoviendo a su esposa como próxima candidata del PAN a la alcaldía en ese municipio. Que su apuesta sería a la llamada cuota de género, y que, bueno, ahora todos los partidos políticos tienen la obligación de destinar el 50% de las candidaturas a mujeres. Entonces, bueno, él ha estado promoviendo entre los panistas de Pasea del Grande la posible candidatura de su esposa. Entonces, bueno, y luego ya se complementa con este comentario que hizo en redes sociales, pues sí resultó bastante desafortunado, ¿no? Sobre todo por el momento en que se está viviendo en el país. Y comentarte que ya también en redes sociales comenzó a llamar, bueno, comenzaban a llamarla como Lady con qué ojos divinos tuertos. Y bueno, hay varios ahí memes que se hicieron sobre este comentario que hizo la esposa del regidor panista, Miguel Girón, en la Pasea del Grande. Complicado ya que esta mujer pueda avanzar mucho en sus pretensiones de ser precandidata después de esta impertinencia, esta imprudencia, cuando no ven lo que está pasando en el país, ¿no? Digo, si no tienen nada que decir, mejor que no diga nada, pero hacer bromas y chistes o evidenciar, decía Freud, que el chiste es... Habla el subconsciente a través del chiste, ¿no? Bueno, pero los diputados, volviendo al Congreso, podían haber incluso sido un poco cautos y decir, nuestras dirigencias nacionales lo están viendo, vamos a esperar que dicen, ¿no? Pero se lanzaron diciendo, no hay posibilidad. Hasta que no cambie la ley, ponen la pelotita del lado federal. Pero tampoco se ve ninguna gana de solidarizarse. Igual hay guanajuatenses en la Ciudad de México, no están buscando siempre la presencia, no van a Los Ángeles a ver a los guanajuatenses por allá en todas partes, de ser empáticos con una situación que realmente ha preocupado mucho y ha volcado la solidaridad de la sociedad civil de todas partes del país. Guanajuato no es la excepción, ¿no? Hacia lo que está pasando en México, en Morelos, en Tlaxcala, y antes en Oaxaca y en Chiapas, en Puebla también, ¿no? Y estos están tranquilísimos ahí planeando su inicio de sesiones, como si no pasara nada, Carmen. Así es, Rondo, una falta de sensibilidad para esta situación por la que está atravesando el país y que vemos que hay otros personajes u organizaciones que están haciendo millonarias donaciones para que el país pueda ser reconstruido y vemos la resistencia en nuestros gobernantes. Es lamentable. Pero bueno, este... No fue lo único. Está el tema del PRI, ¿no? El tema del PRI... Estaba viendo en redes que camionetas están llegando de algún DIF municipal a las oficinas estatales del PRI llevando ayuda, seguramente recabada en las oficinas del DIF que se han abierto como centros de acopio de solidaridad para que le pusieran logotipos del PRI. Exactamente, Rondo, esas son fotografías que han estado circulando desde hoy por la mañana de las oficinas del PRI estatal que hay que mencionar tiene un centro de acopio desde los sismos en Chapas y Oaxaca que resultaron afectadas ahí también familias. ¿Tú le darías un kilo de arroz a los puristas para que lo manden a Chapas y a Oaxaca? Yo, francamente, no, Carmela. No, yo creo que no, no, no. No, prefiero buscar otras opciones para poder enviar la ayuda porque definitivamente eso de colgarse la banderita pues no está padre, no, tampoco. No, y deja tú que la banderita, que lleguen las cosas, ¿no? También, sí, 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 es más complicado. Pero sí se difundió hoy, de hecho, buscamos una postura, buscamos al dirigente estatal del PRI desde hoy por la mañana hemos estado buscándolo. Pero bueno, a través del área de comunicación social del Comité Directivo Estatal se nos informa que quien va a dar una postura sobre el tema es el dirigente municipal del PRI en Coroneo. Todavía no me he puesto en contacto con él. La camioneta era de Coroneo. ¿Perdón? La camioneta que apareció ahí era de Coroneo. Sí, así es. O sea, estando Coroneo, más cerca de la Ciudad de México, regresan a Guanajuato las bolsas de solidaridad, de productos, lo que tengan, para que de aquí se manden. Qué locura, qué falta de imaginación ahí y qué logística tan deplorable. Tan extraña, sí, así es. Pero además de quien debería hablar es la presidenta del DIF o la directora del DIF, que la camioneta era del DIF o el alcalde en todo caso, ¿no? Así es, pero nos pasan... Porque más es uso de recursos públicos para fines partidistas. Parece que estamos llenos de eso. Así es, Armando. Y, pues, bueno, aprovechando ahí la situación, ¿no? Pero ese fue el contacto que nos pasaron. Nos dijo a través del área de comunicación social que él es quien va a dar una postura. Vamos a marcarle en un ratito. Cuando termine el enlace contigo, estaré marcando ahí al dirigente municipal del PRI en Coroneo para ver qué explicación tiene sobre estas camionetas que fueron captadas hoy por la mañana bajando víveres en las oficinas del Comité Estatal del PRI. Pero, bueno, también si me permites pasar a comentarte lo que ya anoche, yo lo vi como a las once de la noche aproximadamente, este mensaje que envió a través de redes sociales Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, donde asegura que sí hay forma de donar recursos para las campañas. No es necesaria una reforma en materia electoral como lo plantearon los diputados de Guanajuato. No lo dijo tal cual, ¿no? Pero yo hago la referencia de que apenas en la tarde los diputados de Guanajuato decían se necesita una reforma para que se pueda donar el dinero que tienen destinado a los partidos políticos. Bueno, pues ya, Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, dice que no hay necesidad de hacer tal reforma. Ya se encontró la vía jurídica para que se pueda hacerlo y ahora ya es responsabilidad de cada partido hacer estas aportaciones porque también ya se iban a poner en contacto con las autoridades de Hacienda, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda destinarse el dinero. Pero además es importante mencionar que otro de los acuerdos a los que llegaron en las mesas de trabajo que sostuvo el INE con representantes de partidos políticos y dirigentes de partidos políticos a nivel nacional o que se tenga que crear como una auditoría ciudadana para que esté revisando que ese dinero que los partidos políticos van a reasignar para los damnificados sea utilizado efectivamente para apoyo a las miles de familias que se han quedado sin hogar tras los sismos que se han registrado primero el 7 de septiembre y después, bueno, el del pasado 19 de septiembre. Entonces, bueno, esos fueron los acuerdos pero sí dice Lorenzo Córdoba que él vio disposición en todos los partidos políticos para hacer una donación y, bueno, ya nada más está en que ellos se decidan y hagan las aportaciones. También ayer a través de Twitter el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa anunciaba que iban a donar más de 250 millones de pesos que representa más o menos el 25% del presupuesto que tiene el PRI para el 2018 que, bueno, resulta muy poco, ¿no? Más de mil millones de pesos y ellos van a donar alrededor de 258 millones. El Partido Verde también a través de un comunicado de prensa que se ha difundido dice que ellos también están dispuestos a aportar todavía no se menciona cantidad pero sí piden esta Auditoría Ciudadana para que se esté vigilante de que los recursos lleguen a quien más lo necesita. Bueno, estas son como las posturas. También, bueno, Morena creo que primero había dicho Andrés Manuel López Obrador que se iba a aportar el 20%. Estaba viendo también en Twitter que ya está anunciando el 50% del dinero que tiene Morena para que sea destinado a los damnificados. Y el presidente del PAN, Ricardo Anaya también ha dicho que están dispuestos en acción nacional a donar o a destinar parte de este recurso para que pueda ser utilizado. A regañadientes y puestos en evidencia unos por otros pero son incapaces de sentarse en una mesa tanto que se habla de alianzas y de frentes para plantear una postura común en un momento excepcional del país un momento además de mucho dolor los partidos políticos no pueden ¿cómo podrían construir alianzas para gobernar si no pueden en este momento poner en suspenso sus diferencias y llegar a un acuerdo en el que nadie saque ventaja? Pero bueno, así estamos. Carmen, vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba porque su primera posición había sido de que no se podía. Después ya ante la reacción porque las reacciones están a una velocidad impresionante en las redes, en los medios de comunicación tradicionales, los articulistas, el círculo rojo y el círculo verde completamente alineados en una crítica sostenida y profunda a nuestra clase política representada en los partidos, representada en las cámaras, representada en el propio INE, y ya no se diga en el gabinete después también de ridículos como este de la marina en el caso de la escuela Enrique Repsamen. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba, ¿no? Así es. En su postura de anoche. Hola, ¿qué tal? Dada la situación de emergencia derivada de los sismos recientes y escuchando diversas opiniones de la sociedad, me comuniqué con dirigentes y representantes de los partidos políticos ante el INE para convocar estos últimos a reuniones de trabajo que hemos venido sosteniendo en las últimas horas. En ellas les comuniqué que el Instituto Nacional Electoral considera que sí existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos. Todos los representantes de los partidos políticos, sin excepción, me manifestaron su disposición para apoyar en ese sentido. Acordamos también que el INE entraría en comunicación con las autoridades competentes para concretar esa intención, cosa que ha ocurrido en las últimas horas. También se planteó que pudieran encontrarse mecanismos de auditoría pública, auditoría ciudadana, para que efectivamente esos recursos terminaran en donde se requieren, en manos de los que más lo necesitan. Quiero reiterar ante ustedes que sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados por los eventos de los últimos días. El INE le ha sugerido a los partidos políticos una ruta legal para que ello ocurra, pero seguimos trabajando para explorar otras modalidades legales posibles. Ahora, una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido, le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia. Muchas gracias. ¿Reacciones en Guanajuato a esto, Carmen? ¿Todavía es muy pronto? Todavía no tenemos... Porque, nomás déjame decirte algo. De repente los partidos se adscriben mucho a sus dirigencias nacionales, pero también en otros momentos ellos hacen lo que quieren aquí. No consultan mucho a los diputados en la Cámara cuando hacen sus acuerdos a sus dirigencias nacionales, las hacen de acuerdo a sus propias conveniencias locales. Creo que este sería un momento para que avanzaran en paralelo, ¿no? Así es. Y, pues, bueno, la única reacción de hoy por la mañana vino por parte de la diputada Beatriz Mánrique que me compartía el comunicado de prensa del Partido Verde donde se sumaba a nivel nacional. Pero lo que todavía no nos queda claro es si, bueno, si bien Guanajuato no es un estado que haya resultado afectado, pues un buen mensaje de solidaridad sería que también las dirigencias de los partidos en Guanajuato buscaran la manera de dar un porcentaje de los... Las prerrogativas estatales, por ejemplo. Ajá, de las prerrogativas estatales que van a recibir en el 2018 son más de 196 millones de pesos los que se van a repartir a los partidos en el 2018 para las campañas. Entonces, bueno, también sería un buen mensaje para solidarizarse y no quedarse... Mira, lo principal es que si en las campañas del año que entra vemos un dispendio de recursos publicitarios, de estas cosas que no sirven para nada, de gallardetes, de hules colgando impresos por todas las ciudades que ensucian todas las ciudades y que no funcionan absolutamente para convencer a nadie de votar, creo que eso va a caer muy, muy mal, ¿no? El partido que lo haga... Entonces, el dinero les va a sobrar. Van a tener que ser más imaginativos para hacer campañas políticas. Espero que lo estén pensando, ¿no? Si vemos el despliegue de espectaculares, eso va a ser muy probablemente reprochado y castigado por los ciudadanos. Así es. Así es. Y bueno, pues ya estaremos pendientes de cómo también utilizan los recursos, ¿no? Porque además la reconstrucción todavía no inicia. Estamos en el rescate aún. La reconstrucción iniciará y llevará muchos meses, incluso años. Pues 2018 y el periodo electoral va a caer justo dentro de este clima. Esperemos que la prudencia quepa en ellos. Ojalá así sea, Arnando. Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias. Seguimos atentos. Cualquier cosa que se produzca, estamos en comunicación. Así es. Así es, Arnando. Muchas gracias. Buenas. Buenas tardes. Acá no empiezo a no.